Entramos en una fase de distanciamiento social obligatorio. El decreto es muy coincidente con lo que veníamos generando. Vamos a mantener las pautas de cuidado, fundamentalmente, las explica concretamente el decreto nacional en relación al distanciamiento, a la cobertura de boca, nariz y mentón, y a la necesidad también del lavado de manos permanente. Especifica también lo que dijimos, las actividades que estamos reabriendo van a ser con factores ocupacionales menores, no superior al 50%, con 2,20 metros de distancia. Y bueno, veníamos trabajando ya con la provincia la semana pasada, en la organización de esos protocolos, se ha aplicado las nuevas actividades, la gastronomía y la actividad deportiva individual. Implica un cambio en el funcionamiento de la ciudad, lo vamos a estar monitoreando, lo evaluamos positivamente. Tuvimos un fin de semana también muy necesario de reencuentro con la gente que más queremos. La verdad que ha sido muy masivo, pero entiendo que ordenado, con algunas cuestiones puntuales a ajustar. Y bueno, vamos a ir día a día ahora monitoreando estos 14 días, como siempre lo hacemos, midiendo la evaluación sanitaria. Vamos, en el día a día, nosotros no trabajamos con una hipótesis de caso cero, obviamente nos tranquiliza los días sin casos, pero nadie puede imaginarse el caso cero. Lo que sí nos imaginamos es poder controlar el brote. Entonces todos los requisitos que le estamos pidiendo, de trazabilidad, del registro cuando usamos la gastronomía, de los turnos en los gimnasios, tiene que ver con eso. Si aparece un caso, poder rápidamente llegar al contacto estrecho y aislar. ¿Cómo se piensa en el 20 de junio hoy? Bueno, nos vamos a pensar con la particularidad que tiene. Estamos teniendo reuniones, viendo cómo organizarlo, viendo también la posibilidad de la visita del presidente. Pero bueno, pensamos, estamos tratando de imaginar cómo hacer algo lo más masivo posible a distancia, ¿no? Probablemente usando los balcones, las veredas y también usando lo virtual, porque creemos que obviamente vamos a evitar todo nivel de concentración de gente en un lugar. Vamos a ver, tenemos unos días para trabajar. Se da ese fin de semana, el 20 de junio, y en principio, a lo que tenemos entendido, el Día del Padre. Así que va a ser un fin de semana de trabajo intenso y lo venimos previendo.